Hoy tenemos delante de la cámara a la afición más joven. ¿Cómo te llamas? Luana. Alejandra. Julia. Noah. Os hemos visto que habéis estado, aparte de animando, pero vamos, cantidad, habéis estado bailando, ¿eh? La cámara os ha visto bailando. ¿Qué tal os lo habéis pasado? Bien. Muy bien. Bien. Genial. Y vemos que os lleváis un magalito, ¿no? A ver, y además, ¡uf! ¿Con firmas? Sí. Pues me han firmado unos cuantos. Y ahí que llevas más firmas todavía. ¿Sabes decirme de quiénes son? Del 4, del 3, del 23. Eso, del 23. Y aquí, y uno que nos ha dicho que entrena. ¿Cómo? No sé. Álvaro, Álvaro González Bo, esto, callo mío. ¿Os lo habéis pasado bien, entonces, chicas? Sí, sí. ¿Y qué? ¿Con ganas de volver la semana que viene a ver todavía más baloncesto, ¿no? Sí. Porque también nos salimos en baloncesto. Muy bien, venga, cuéntame, cuéntame, ¿dónde estáis? En el Eloy Vía Nueva. En el Eloy Vía Nueva. ¿Todas, todas? Sí, pero ella se ha borrado. ¿Por qué? Lo he tenido que dejar, tenía otras actividades que no podía dejar y no tenía que dejar. Y bueno, ¿las que estáis? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo. De, 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 Benjamina. En Benjamina. ¿Tocas? Benjamina. ¡Hola! Bueno, sois las futuras, vamos, las canteras. Sois las futuras chicas que vamos a ver aquí en cancha en poquitos años, ¿no? Sí, sí. Sí. Gracias, chicas. Muchas gracias por estar delante con nosotros. Adiós. Adiós. Adiós.